He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Mal el corazón, mal las cantidades De arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carrita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja petarita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Por última vez Música Música Volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Por última vez Música Yo deseo que te vaya como quieres Si mi vida Si mi vida es diferente a lo que tú prefieres Hablas de mujeres y de mis excesos Yo a tu boca le entregué mi mejor beso Música Es más fácil que los gatos te enganar Si en mi vida Si en mi vida pesan malas cosas malas Mis errores yo sí puedo remediarlos Pero tú no diste chance de arreglarlos Y por alguien como tú No sería cabrón y vago El amor que tú me diste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza De entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Y puede ser difícil, quitita Pero no imposible Puro los carnales ¡Ánimo! ¡Oh! Yo decía que la vida valía nada Hasta que te conocí, mi prenda amada Mil botellas he tomado a quemar ropa Pero no hay mejor sabor Que el de tu boca Es más fácil que los carros Un día vuelen A que tú hablando conmigo Te desveles Eso de que soy cabrón Puede ser cierto Enamorado como lo era Don Lamberito Y por alguien como tú Él no sería cabrón y vago El amor que tú me viste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Y yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza De entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.